Recientemente el mundo de las revistas se vio sacudido por un acontecimiento inesperado entre Andercel y Kerem Bursin. Aunque la complicada relación de la pareja, que lleva años durando, lleva un tiempo yendo por caminos separados, ha surgido un nuevo escándalo. Un evento que crearía una gran grieta en la relación de Andercel con Akansabank se difundió rápidamente en las redes sociales y se convirtió en un tema candente. Entonces, ¿cuáles son los hechos detrás de este escándalo y qué decidirá Andercel sobre este incidente? Andercel y Kerem Bursin, que han estado en silencio durante un tiempo, se encontraron sorprendentemente recientemente en un evento. Las imágenes tomadas en el evento y publicadas en las redes sociales sorprendieron a los fanáticos y miembros de los medios. En las imágenes llamaron la atención las actitudes sinceras de la pareja hacia el otro. Rápidamente se difundieron rumores de que este encuentro inesperado puso en peligro la relación de Ande con Akansabank. Algunas publicaciones realizadas por Akansabank en sus cuentas de redes sociales inmediatamente después del incidente revelaron el alcance de la crisis en la relación. Aunque se sabe que Akans estaba perturbado por el pasado de Ande con Kerem, nadie esperaba que este momento escandaloso tuviera un impacto tan grande. Ahora solo queda una pregunta en la mente de todos, Ande Ercel dejará a Akan. En este vídeo, veremos detrás de escena del escandaloso momento de Ande Ercel y Kerem Bursin. Discutiremos con todo detalle los efectos de este incidente en la vida de Ande, las reacciones de Akansabank ante este escándalo y las repercusiones de este incidente que estalló en las redes sociales. ¿Qué decisión tomará Ande tras este escándalo y cómo gestionará su relación con Akans son algunos de los temas más curiosos. Si Ande Ercel entrará en una nueva era en su vida, ¿qué pasos dará después de este escándalo con Kerem Bursin y qué papel desempeñará Akansabank en este proceso son los temas que centran todas las miradas? Parece que la decisión que tomará Ande tendrá un gran impacto tanto en su propia vida como en la agenda de la revista turca. Si bien los fanáticos y los medios siguen de cerca los acontecimientos posteriores a este escándalo, también es motivo de gran curiosidad qué tipo de declaración hará Ande Ercel en las redes sociales y la prensa. Ahora, veamos juntos los detalles de este escándalo y revelemos los hechos detrás del incidente. Ande Ercel y Kerem Bursin siempre han llamado la atención por los proyectos en los que trabajaron juntos durante mucho tiempo y su actitud sincera hacia los medios. La historia de amor de la pareja ocupó por un tiempo la agenda del mundo periodístico. Sin embargo, se supo que continuaron saliendo en términos amistosos luego de su separación. Pero los acontecimientos recientes muestran que ha comenzado una nueva era en esta relación amistosa. Recientemente comenzó a difundirse la noticia de que los dos se conocieron en una reunión secreta. Las imágenes fueron tomadas en un evento y rápidamente se difundieron en las redes sociales. Ver a Ande Ercel conversando amistosamente con Kerem Bursin resultó bastante notable, especialmente considerando su relación con Akansabank. En las imágenes, la cercanía entre ambos y los momentos en los que hacían contacto visual desató los rumores. Si bien esta reunión planteó la cuestión de si Ande Ercel todavía sentía algo por Kerem Bursin, ¿era motivo de curiosidad cómo reaccionaría Akansabank ante esta situación? ¿Cuáles son los motivos de este encuentro entre ambos? ¿Kerem Bursin planeaba ver a Ande Ercel o fue una reunión completamente casual? Las respuestas a estas preguntas siguen despertando una gran curiosidad entre los fans de la pareja y el mundo de las revistas. Si bien el inesperado encuentro entre Ande Ercel y Kerem Bursin generó un gran impacto en las redes sociales, esta situación también provocó serias tensiones por parte de Akansabank. Aunque la relación de Ande Ercel con Akansabank es definida como un amor inquebrantable por la prensa sensacionalista, los acontecimientos recientes exigen reconsiderar esta definición. Akansabank es un conocido hombre de negocios y una de las figuras destacadas de la familia Sabank. Su relación con Ande Ercel se convirtió en un tema muy popular en el mundo de las revistas y cada paso de la pareja fue seguido con atención. Sin embargo, este encuentro sorpresa que tuvo Ande con Kerem Bursin hizo tambalear la confianza de Akansabank. Las publicaciones indirectas y los me gusta de Akansabank en las redes sociales se interpretaron como una señal de crisis. Se afirmó que Akans se enojó mucho y se sintió resentido con su círculo cercano después del incidente. Incluso se difundió el rumor de que Akansabank les había dicho a sus amigos más cercanos que Ande debería afrontar su pasado. Esta situación aumentó aún más la tensión entre la pareja. Aunque se sabe lo sensible que es Akansabank sobre el pasado de Ande con Kerem, existen diferentes opiniones sobre cómo este escándalo afecta la relación.